Les presentamos las noticias de hoy martes 16 de julio Capturados por extorsión 1063 Extorsionistas capturados de enero a la fecha En la 3 avenida y una calle, Colonia Bellavista, zona 8 de Cobán Altaverapaz Investigadores de la difanda capturan a Wilmer de 31 años Acusado del delito de extorsión Un juzgado de esta localidad lo requiere del presente año En Estitulac y Simula, policías de la Distur detuvieron a Sandy de 29 años Señalada del delito de extorsión Orden por un juzgado de Guatemala del 2018 En la Colonia Villalobos, zona 12 de Villanueva Policías de la Comisaría 14 capturaron a Kelvin de 22 años Señalada del delito de extorsión En Izabal Morales, precaución, PNC y Ministerio Público realizan diligencias En el kilómetro 243 está bloqueado el paso por el momento Tomar precauciones Tráiler parado obstruye carril en el kilómetro 44 de la ruta vieja al Pacífico La Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial reporta tráiler detenido en el carril con dirección al norte En el kilómetro 44 de la CA9 Sur en Palín, Escuintla Derrumbe de rocas afecta viviendas de Guastatoya La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red informa que en el sector La línea ferrea de Guastatoya El Progreso se registró un derrumbe de rocas que causó daños materiales El gobierno decide retirar seguridad policial a 17 diputados A través de un pronunciamiento compartido en redes sociales El gobierno de Guatemala da a conocer que el Ministerio de Gobernación finaliza Un primer proceso de revisión de diputados que cuentan con seguridad estatal a través de la Policía Nacional Civil Vuelco de cabezal en el kilómetro 32 de la CA1 complica circulación vehicular La Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial informa que un tráiler volcó en el kilómetro 32 de la Ruta El Salvador En su dirección de Fraijanes, Guatemala, en horas de la madrugada El vehículo de transporte pesado continúa obstruyendo el carril derecho con dirección al occidente Ministerio Público investiga muertes violentas en Santa Lucía, Cochumalguapa La Fiscalía contra el delito de femicidio efectúa tres diligencias en inmuebles Ubicado en Santa Lucía, Cochumalguapa, Escuintla En seguimiento de investigaciones por muertes violentas en el sector John Biden dice querer debatir de nuevo con Trump en septiembre El presidente de Estados Unidos, John Biden, dijo querer debatir de nuevo con su contrincante Donald Trump Después de un primer encuentro desastroso a finales de junio con el candidato republicano en la carrera por llegar a la Casa Blanca Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio, reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo ¡Gracias!